muy bien vamos a continuar y el estudio bueno quedó chico pero bueno el corazón siempre es grande porque siempre recibir amigos en esta oportunidad de la cumbre que organizan eventos ellos son moteros está bien dicho bueno amantes de las motos y este va a ser el segundo encuentro de motos que se va a llevar a cabo el otro fin de semana en nuestra localidad bueno los hermanos rizzi pablo y diego y martín mías nos van a comentar porque son los organizadores bueno muchachos por donde empezamos ahora hola buenas noches sergio buenas noches a toda la audiencia cómo les va si contarles un poco que va a ser el segundo encuentro de motos que hacemos en la cumbre si el 22 23 y 24 de noviembre acá en la cumbre va a ser un recorrido de tres días y tenemos la participación especial de gustavo morea que dieguito les va a contar quién es gustavo morea es el conductor para ahí es bien sudamérica de moto gp que hace la transmisión para argentina cada vez que hay carrera de moto gp y bueno tuvimos la suerte de poder contactarnos con él y él va a estar el sábado a las 19 horas en el auditorio de la cumbre para dar una charla de motero y aparte de un apasionado va a ser un fanático un fanático de las motos claro lo interesante de gustavo también es que va a hablar mucho sobre el lado que el funcionamiento de la moto la parte del reglamento del motos gp también vamos a tener una ping pong de preguntas y respuestas con el público también que está bueno que bueno y gustavo va a estar aquí va a ser un honor que esté y esta va a ser una charla abierta para el público aparte exactamente eso agradecemos tu espacio porque la intención es justamente invitar a cualquiera que les gusten las motos o que quiere escuchar a un tipo tan conocido y que sabe tanto de motos que es accesible para que vayan a ver y escucharlo hablar porque la verdad que sabe mucho y está buenísimo y lo bueno de gustavo que te va a hablar de out de motos de época porque es un tipo que ya tiene una trayectoria muy grande si lo durean buscan es un tipo que tiene ya una trayectoria muy importante pero lo saludamos gustavo que seguramente nos está bien si 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 por supuesto seguro y cómo se conectaron con gustavo bueno ahí nos dio una mano muy grande la gente del museo de motos si ellos fueron el contacto inicial y a partir de ahí nos contactamos con gustavo muy predispuesto en cuanto escuchó la oferta le encantó el tipo que le gusta mucho la cumbre va a estar viernes sabio domingo va a estar si llega el jueves a la tarde y se va el lunes a la mañana bien ese sábado a la noche vamos a hacer una cena más íntima en el restaurante de la fonda como para unas 30 personas para compartir con él también va a estar más directo digamos con el más íntimo que bueno que eso también se tiene que conectar con comunicar con la fonda que eso son los que viene y van a tener un buen cocinero en la fonda si lo seguimos a alguien cuál es la programación en sí de qué cantidad de motos pueden llegar a convocar con este segundo encuentro que se hizo por primera vez en el 20 21 22 con el tema de la convocatoria no estamos muy limitado por una cuestión de la parte logística y bueno calculamos las entre las motos no es trito una 45 simón de moto bien y qué tipo de moto de todo tipo abierto abierto todo el público a andar en moto que le gusta andar en moto ir a dar una vuelta pasar un lindo día compartir esta pasión y después como te digo terminar aquí con morea en el auditorio el viernes la idea es el viernes hacer un nivel de la gente una visita a la gente del museo de motos y bicis antiguas el sábado vamos a hacer un recorrido que es el camino viejo del cuadrado el camino nuevo a cochinga y a cochinga la cumbre lindo circuito y el domingo salimos de acá capilla del monte peri lago san marco pintos y la cumbre cuando dice la gorda son las motos con ruedas gorda me imagino y que son los que tienen dual uso dual digamos puede hablar en asfalto y en tierra y como son generalmente pesadas por eso se le entre moteros se le llaman así chico y ustedes son de también de salir y participar en algunos otros lugares nosotros hacemos muchas salidas entre nosotros mecanico mecánico deportista todos mira el mes pasado hicimos una salida fuimos cinco días a recorrer salta y juzcuy o un grupo de amigos ya tenemos seis motos divinos seis motos y dos camionetas de apoyo para siempre la logística es que es necesario por parte que no hay nada fuimos al límite con bolivia y ahí no tenés combustible no tenés nada claro hasta el combustible si fuimos a san antonio de los cobres susques y ahí volvimos a tilcara una vuelta preciosa y en abril de este año fuimos a catamarca hicimos todo lo que el peñón piedra pome antofagasta divino como nos gusta la intención es invitar a que vengan a conocer esta parte de la sierra que es precioso bueno aparte de la parte deportiva la convivencia el compartir no el tema turístico está bueno en un fin de semana medio como que no hay mucho y hay 40 moteros que van a estar acá alojados y tenemos muchas consultas en este momento y consulta de casi toda argentina por eso también elegimos una parte también de asfalto porque por ahí viene gente de buenos aires que no están acostumbrados a estos terrenos el chico de algún espectáculo musical por ahí los moteros se dice tipo pesado así va a ver algún rock va a ver algo eso no es mentira somos todos todos más sensibles no hay hay encuentros de ese tipo esto va a ser un poco más familiar más relajado más íntimo entonces y también es otro tipo de más en la carla y ese tipo de moto bueno bueno algo más que quieran comentar muchachos invitamos a la gente del pueblo a que tenga amigos que le pueda interesar que les guste a que nos acompañen sobre todo con la charla de morea en el auditorio que a las 19 horas sábado 23 exactamente alguna forma de comunicarse con alguno de ustedes bueno en el flyer están los números de teléfono ahí están el número de teléfono es aquí sería muy lindo que se lleguen al auditorio que este tipo muy picante en el nivel de motos más que ustedes bueno chicos gracias gracias por el tiempo bien bueno vamos a compartir una pausa ya seguimos con más yo no tengo moto pero tengo tantas ganas de ir a la cumbre 22 23 y 24 de noviembre en la cumbre te esperamos las inscripciones hasta el 15 de noviembre llamalo martín llamalo pablo acá te dejo los teléfonos viene gustavo morea va a dar una charla no te lo pierdas segundo encuentro de motos y el bombero siempre arroja su vida para salvar la vida de otro o para cuidar los bienes de los demás cómo no le vamos a rendir homenaje al bombero y rendir homenaje al bombero no es sólo ayudar también es esto porque se rinde homenaje al bombero y se lo respeta cuando tiene los centros de capacitación para poder prepararse para cuando vaya a la emergencia está mejor capacitado para poder salvar y también cuidar su vida yo quiero que este centro sea no sólo el mejor de la argentina sino uno de los mejores de latinoamérica para que por supuesto nuestros bomberos cordobeses teniendo uno de estos centros de altísima calidad estén bien preparados bien capacitados que es en la manera de defenderlos pero también para convertirnos en un polo de capacitación latinoamericano en muchas de las cosas que tenemos y en muchas de las cosas que nos vamos a poner como objetivo mayor es por eso que en medio de la crisis económica córdoba no para y los bomberos y es por eso que me siento un agradecido que los vecinos de córdoba y que dios hoy nos den la posibilidad de estar acá porque sé que ustedes como bomberos cada peso lo estiran como chique y van a utilizar estos 800 millones de pesos para seguir sumándole áreas que capaciten pero también para ir paso a paso completando este centro hasta que lleguemos a ser el mejor centro o uno de los mejores centros de latinoamérica el camino es la unión el camino es el trabajo el camino es la inversión por eso no vamos a dejar de hacer caminos avanza a la etapa final de la autovía punilla beneficiando a los habitantes de comuna san roque vialema c villaparque siciman santamaría de punilla cosquín y molinari la nueva autovía tendrá un flujo de tránsito de más de 3 millones de vehículos al año y permitirá que los turistas que no visitan puedan recorrer la provincia con mayor fluidez y seguridad el camino es la unión el camino es el trabajo el camino es la inversión por eso no vamos a dejar de hacer caminos con la autovía punilla seguimos en camino gobierno de la provincia de córnova seguimos haciendo gestión martín ya llora mandrágora almacén natural y orgánico somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia mandrágora rivadavia 387 la cumbre teléfonos 35 48 590 183 y 351 367 867 9 hablemos de vinos en eulalia te ofrecemos una excelente selección de etiquetas para que descubras el verdadero mundo del vino somos una vinoteca apasionada que rescata la calidad y el espíritu de los mejores viñedos de argentina nuestro equipo está siempre dispuesto para escucharte y asesorarte en tu necesidad encontrarnos en sarmiento 39 la cumbre con más de 20 años de trayectoria brindando prestaciones médicas integrales y una extensa red de servicios y centros propios en todo el país sano salud llega para facilitar el acceso de las personas al cuidado de su salud incluso en zonas remotas de la argentina ofrecemos cobertura a costo cero y planes superadores a un precio muy conveniente y con la experiencia en salud que nos caracteriza en todo el país asociate por whatsapp al 11 27 73 96 70 o llamando al 0 810 345 06 22 también podés visitarnos en nuestra web sanos salud punto com punto ar instituto madre cabrini educación integral inclusiva aulas equipadas con tecnología de punta plataforma virtual propia un ambiente familiar y seguro educando desde la fe y para la vida inscripciones abiertas ciclo 20 25 para todos los niveles policía caminera es la responsable de la seguridad vial de todas las rutas y caminos de la provincia de córdoba tiene como misión garantizar la prevención de accidentes asistir a conductores que se encuentran en situación de emergencia controlar documentación y que las normas de tránsito sean respetadas seguridad compromiso diario con los cordobeses así 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 Gracias.